En África, por ser albino, se te persigue, se te maltrata o se te mata. La realidad es que se sigue persiguiendo a los albinos. Han pasado a ser talismanes. Antes se les rechazaba y ahora se les persigue para matarles y utilizarles. Reciben muchísimo sol, se queman muchas veces y desarrollan un montón de cánceres de piel, que es lo que hace que su esperanza de vida esté limitada. No hay ninguna producción local de fotoprotectores, porque ¿quién necesita fotoprotectores aquí? Solamente las personas con albinismo, que son rechazadas, pobres. ¡Guau! ¡Amarie de mi madre! Venimos todos los años a intentar colaborar y a intentar ayudar a esta gente que lo necesita. Vienen a veces de lugares distantes. Hay personas que incluso tardan tres días en llegar hasta aquí. Sound Ross es el primer negro albino top model del mundo. Show people that you know you can be a winner. Sasa, here is Riri Madrid. Na here, Barcelona. Kwa hiyo mshangirie sana. I established the Albino United because to stop killing of albino peoples in Tanzania. Kutokana nahalietu, yangozi yetu, yuchana, yuali nakuwa kali sana. Kutokana nahalietu, yukula kati yukilu na bieblina es yo. Tiena inigurtsa. El bieblina es un 연�ark. El kiloguismo será muy poco grog того. Tiena inigurtsa. Gracias por ver el video.